Pues muchas gracias por esta entrevista que nos das, Paula. Pues mira, vamos a ver un poquito más de tu trayectoria, de todos tus inicios. Entonces, pues para que, obviamente, sabemos que tus fans ya saben y te dan cuenta de tu trayectoria, pero pues lo importante aquí sería que nos ayudaras a compartir un poco cómo fue que inició este viaje en la música y cuál fue tu inspiración. Bueno, el viaje de la música creo que ha estado siempre, yo creo que siempre la música ha sido como ese medio para expresarme, para decir todo lo que tengo en el alma y así se ha vuelto cada vez más, cada vez se vuelve más fuerte porque la música es mi refugio completamente, lo es todo para mí y ahora tengo una inspiración muy grande que es mi hijo, que es mi familia y bueno, pues este camino lo vengo realizando hace ya varios tiempo, tuve una nominación en el 2017 a los Latin Grammy como artista nueva y ahí he venido haciendo la cosa, después en el 2019 lancé mi primer disco visceral y mi disco visceral pues logró otras tres nominaciones a los Latin Grammy y ahora estamos con otro disco que hice durante la pandemia, durante mi embarazo que hice cerrada y pues ahora, mejor dicho, tengo cuatro nominaciones más para los Latin Grammy, en este caso en álbum del año, canción del año, grabación del año, álbum un poco tradicional y ha sido maravilloso, realmente ha sido un camino largo, yo soy una artista independiente, estoy una artista más romántica y bueno, el camino se vuelve más difícil aún, pero pues he sido muy honesta conmigo misma, he tratado siempre como de, no importa, no importan las reproducciones, no importa la cantidad de números, quiero ser fiel a mí misma para poder cantarles música real, para mí, real y que lo vayan a sentir así. Que ahora que nos compartes sobre esto que tú eres, llevas en tu camino como una mujer independiente y en la música también de manera independiente, al ser fiel a ti misma, ¿cómo definirías que es tu música, como mencionaste, que es romántica, son tus letras que vienen del corazón y ahorita nos adentramos un poco más a este álbum que como nos mencionas, lo creaste en la pandemia. Bueno, pues nada, mi música la escribo apasionada, nostálgica también, siempre mi voz y mis letras están llenas de nostalgia, pero pues no siempre la nostalgia tiene que ser triste, a veces la nostalgia es feliz y bueno, y estas canciones sobre todo, tanto del disco anterior como este, son canciones que en parte me las he escrito a mí y en este caso ahora que tengo un nuevo integrante en mi familia, pues ahora tengo una nueva inspiración también a quien cantarle, pero sí, lo que yo escribo cuando yo, yo soy compositora, puedo escribirle a otra gente, claro que sí, pero pues cuando es mi música, cuando son mis canciones, pues las escribo yo de cosas que me han pasado a mí, de situaciones personales y como te digo, la música es mi refugio y yo ahí me, ahí me agarro duro y soy yo. Y en este álbum que como lo mencionaste, lo creaste durante la pandemia y durante el embarazo, ¿tiene alguna relación estas seis canciones? Te tengo, sí, ¿verdad? Son seis canciones que, mira, con seis canciones, bueno, estás logrando muchas combinaciones, ¿tienen que ver con algo sobre eso? ¿Te inspiraste justo en la pandemia? ¿En los demás? ¿De qué trata este álbum? Bueno, mis amores, es un disco que dice, ah, bueno, todos sabemos que el 2020 fue difícil, fue difícil personalmente para todos, yo creo que todos tenemos alguna tragedia personal, pues mejor dicho, por ahí, y yo creo que en medio de todo esta angustia, de este miedo, de este dolor, toda la cosa, yo me refugié en mi familia, me refugié en ellos y me sentí muy inspirada y también tuve la necesidad otra vez como de sentirme en bienestar y pues parte de todas las soluciones para mis problemas es hacer música, entonces pues parte del álbum lo hice embarazada con una barrera gigante, ya no podía casi ni respirar, estaba ahí cantando, parte lo hice ya con el bebé ya habiendo nacido, otra canción también la hice antesitos de quedarte embarazada, todo fue como en ese proceso, pero todo siempre fue durante la pandemia y realmente pues la producción del álbum es una producción muy pequeña, no deja de ser especial, pero sí es pequeña, porque pues era la situación que estábamos viviendo, o sea, yo durante la grabación estaba en mi estudio de mi casa, o sea, ni siquiera podía salir a un estudio porque me daba mucho miedo realmente con mi barrigota y mi bebé y en ese momento no sabíamos bien de qué se trataba la pandemia, no sabíamos de qué se trataba el COVID, entonces pues yo me acuerdo que salía de la casa llena de plástico y de cosas y de angustia totalmente y durante ese tiempo igual a la vez dije, bueno, forma de liberarme como de todo esto, siendo un disco tan personal y tan real que es Mis Amores y son seis canciones, pero las seis canciones que hay son canciones del alma, son canciones que tiene, yo digo que es lo más personal que he hecho, en mi vida, soy yo completamente, y bueno, eso es, no hay mucho más ahí, yo creo que cualquier persona se puede conectar con un lenguaje universal que es el amor, yo se la dedico a mi hijo y a mi esposo, pero pues se la puede dedicar uno a la mamá, al papá, al perro, quién sé, yo no sé a quién uno se aferra, pero alguien se aferró en esta pandemia, la pandemia yo creo que nos dejó a todos aferrarnos como a los seres más importantes de nuestras vidas y eso es también lo que hice yo. Ay, qué bonito. A todos nos afectó lo de la pandemia y bueno, qué bueno que compartas estas creaciones, esta creación especial y tan íntima y bueno, ¿qué sientes de estar una vez más nominada en esta nominación? ¿Qué es lo que esperas? ¿Buscas de estas nominaciones, tantas nominaciones, buscas que te den todas? ¿Qué es lo que esperas? Bueno, mira, la verdad está muy difícil, la verdad es que está muy difícil, entonces bueno, si me gano un Grammy, si me gano, mejor dicho, me daría por bien servida, pero ya me doy por bien servida, porque es que me están homenajeando, ya me dieron estas nominaciones, además un disco sin expectativas, porque este disco no lo hice pensando en premios, no me doy nada, sino en algo del alma, algo personal, vuelvo y repito, entonces no tengo realmente, no espero tanto como gozármelo, ¿sabes? Este año quiero ir a gozarme todo el proceso, a cantar, porque además voy a cantar en el show principal, entonces estoy feliz, 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 preparándome completamente y me voy a cantar y me voy a gozar esa cantada como se dé, porque yo creo que esto es una celebración, yo lo voy a tomar como una celebración para mí, en mi caso, entonces pues voy a celebrar justamente, vamos a celebrar, porque es que yo digo que yo necesitaba un empujón, ¿sabes? Después de ser mamá, a mí me surgió ese miedo también, como si voy a poder ser mamá y también seguir haciendo mi sueño, voy a poder ser cantante, porque ya me estoy poniendo vieja, un montón de cosas que tenemos las mujeres a veces en la cabeza y yo creo que esto me despejó cualquier duda y aquí seguimos con toda, puedo ser mamá, puedo ser la cantante de quien yo puedo darle el ejemplo a mi hijo, que vale la pena soñar, que hay que cumplir los sueños y por eso también en parte es por lo que lo estoy haciendo, para mostrarme a mí y a mi hijo que todos podemos hacer lo que nos propongamos. Sobre esta situación que mencionaste, de pues las marañas que a veces surgen en la cabeza de las mujeres, por obviamente el contexto en el que nos desenvolvemos, bueno, ¿consideras que has roto estereotipos dentro de esta industria que también dice a las mujeres, ah, tú, este cantante, bueno, tienes que hacer así, 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 para promocionarte, para que el mundo te vea, ¿cómo es romper estos estereotipos? Que bueno, para el gusto, claro que sí, entonces es muy íntimo, pero bueno. ¿Contar? No, los hemos roto todos, estoy diciendo, estoy en contra del acorde. O sea, primero que todo estoy haciendo música romántica, celebro las canciones de amor, con letras así, pues mejor dicho, poderosas, yo sigo apegada a esa parte y pues claramente no es por donde está yendo lo de moda, lo que está más de moda, pero pues yo me estoy siendo fiel a mí misma y eso es algo divino, es algo divino montarme a cantar música con seguridad y plenitud. Entonces, pues sí, claro que me gusta romper estereotipos, claro que me gusta ser la mujer más nominada de los Latin Grammy, claro que me encanta ser independiente y poder decir yo, independiente, también lo pude lograr, todos lo podemos lograr. Y yo le agradezco a la academia también que abra la oportunidad a artistas como yo, mujer, independiente, producido por otra mujer también y aquí estamos, aquí seguimos soñando y creyendo y uno lo puede hacer todo. ¿Qué consejo le darías a las nuevas, bueno, a las personas, a las mujeres, a los también hombres que desean ir por el camino de la música que pues no es un camino así súper fácil de llegar, porque estamos con esta idea de, bueno, necesito una disquera, necesito un manager, necesito ta, 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 necesito números. Ajá. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para, bueno, ya que estoy segura que eres inspiración para varias jóvenes y mujeres y hombres que desean impulsionar en la música, pero bueno, que salga de tu propia voz, ¿qué es lo que les recomiendo? Que sigan sus sueños. Yo les recomiendo a la gente que se va a meter a esto, que tengan mucha paciencia y esto es una carrera muy larga, es una carrera de subidas y bajadas, saber que uno debe estar en la punta del agua y después estar abajo. Entonces hay que uno también tratar de mantener la calma y saber que esto es una carrera larga, que no a todo el mundo se le da de un totazo. Hay gente, uno pone siempre los ejemplos de gente que se le da a toda, pero que realmente hay menos casos de eso y más casos de que la perseverancia paga y también la honestidad, sobre todo yo siento que la honestidad y le digo a la gente que sean fieles a su amor, por lo que les gusta, háganlo, háganlo, no dejen que les manchen el alma, o sea, si uno quiere hacer música tropical, la hace, si uno quiere hacer vallenato, vaya y lo haga, si quiere hacer ranchera, háganlo, si quiere hacer música romántica, háganla, no importa, hay que ser que es como lo mismo, y yo tampoco voy a decirte que no va a llegar el momento de pronto a mí algún día me gusta un dembow, puedo cantar un dembow, o sea, si me gusta, lo voy a hacer porque creo en eso, entonces mi consejo es que hagan lo que quieren, sean muy honestos con sí mismos y háganlo, porque es una carrera larga y si uno no hace lo que uno ama, eso no tiene sentido, me te deseas, de verdad. muchas gracias y bueno, ¿esperas dar alguna gira o algo tienes planeado? bueno, ya que ahorita se está como un poco normalizando todo esto de la pandemia. Bueno, ya ahora sí, ya es hora de planear la gira, ya es hora de mostrar este álbum, tengo pensado pues ya el próximo año ya empezar a cuadrar fechas y todo y además venir con nueva música porque ya tengo cositas nuevas que me muero por mostrarles y seguir adelante y claro que sí, esperemos que el 2022 esté lleno de música en vivo. Y bueno, por último, o sea, ya sé que ves tu disco fue pues tu creación que fue muy íntimo y todo esto, pero ¿tienes alguna favorita que le recomiendes al público? Así que digas, me definí. Esa es, a tu lado, a tu lado. Sí, a tu lado es la canción porque define el momento perfectamente en el que se hizo, define, siempre creo que tenemos personas angelitos de nuestras vidas que están ahí para dar la mano, para rescatarnos en momentos difíciles, para hacernos creer en nosotros mismos, para volver a soñar y esas personas también hay que darles las gracias y eso es a tu lado. Pues muchísimas gracias, Paula, por este tiempo que nos brindaste y bueno, también por todo lo positivo que haces con tus canciones, ¿verdad? Y que transmites en tus canciones. Gracias a ti. Gracias. De modo, estés muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!